NALGAS FIRMES Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes, estamos en el capítulo 8 de FOTER y la fiedra filosofal de playstation 2, vamos a dejar donde lo habíamos dejado con el maldito troll y recuerda que debajo de la descripción tienes las redes sociales de todo tipo y las cosas más importantes de los cromos y lo que realmente pueda servir en tu partida, que te va a salir exactamente igual, también aquí abajo Vamos a ponernos el esponjificación de las nalgas Jolines, es que quiero que me dure bastante el hechizo para que no desaparezca del todo Pero cuando justo se pone verde, hace esta cosa Ay, ay, ay Muy bien, dale otro Yo me pongo justo por aquí Dale otro, creo que son cuatro más Por aquí Harry Otro más, o dos más Pues son cinco, ¿no? Al paso que vamos Bueno, comparado con los otros trolls Ha sido fácil, ¿no? Digamos, así visualmente Venga ¿Qué cromo me va a tocar después de este sufrimiento? Será uno repetido A ver Un cromo de magos Que me da mucho miedo Y está repetido Y está repetido Almeric Sobrich Ok, justo por donde está la rana de chocolate Pero no en esta parte Tiene pinta de ser la otra Justo la de aquí También tendremos otro cromo de brujas Del doradito cofre Aquí de escondido Y ya estoy escuchando un escudo de desafíos Tiene toda la pinta A ver si tampoco está repetido No está repetido Yo creo que en vez de tener hijos De verdad quería hijos erizo raro Y ha usado ese pretexto Para convertirlos todos en erizos Menos mal que no estamos con gente así Mágica que nos pueda hacer cosas raras Seguimos por donde habíamos pasado otra vez Ahora importante Destrozar estos bichitos Que se escuchan de fondo Sutilmente Que parecen amigables Que son otra vez los toxics Pues Ya de vosotros Yo ya los empezaría a eliminar Uno menos Como veis las plumas han caído bastante bien A ver donde hay más Ah mira ahí hay otro Ahora Perfecto Creo que habían cuatro Puede ser No No me detecta ninguno más No me detecta ninguno más Justo que quiera marcar algo No lo haga Cámara La cámara es espantosa Ah mira ahí hay dos Eso quiere decir que está No yo creo que es la planta Pues lo que estoy viendo Algo me dice que volverá a salir esa planta Flipendo A ver cuánto dura esa tranquilidad Uno menos Bien 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 ¿Han vuelto a salir las plantas? No Hay un escudo de desafíos allí Han vuelto a salir ¿Qué ha sido eso? Ah esos son de esos bichos Del capítulo anterior De Flipendo Vale pues ya está Me lo cargo Ya está Total No deja ser un estorbo Maldita cámara Uff Ahora No me fío de esas cosas Que hayan desaparecido Con un Flipendo Esas plantas que parecía Que hacían la batucada No me fío en absoluto Vamos a bajar las escaleras En teoría Aquí tendría que haber Dos escudos de De desafíos Uno Bueno aparte de Podemos curarnos Que para lo que me queda Me lo va a curar Por fin Ya ves tú Ya ves tú Aquí tenemos un escudo Un escudo para desafíos Con este tendría que ser el 7 Un escudo para desafíos No entiendo la música Como está un poco tensa Ya el troll está Más que derrotado No sé No ¿Veis lo que hace? Esos segundos que parece Que va a ir al suelo Y ahora se agarra Que miserable Que miserable Harry eres A veces Aquí tengo una duda Aquí hay un escudo De desafíos Que espero que podamos llegar Y ahí hay un duendecillo Bueno ya veremos La planta No debería salir más A ver Son capaces De volverla a poner No os voy a engañar Me ha sorprendido Rotundamente Que del tiempo Que nos hemos Puesto a tirar flipendo A la planta Se haya pirado Y que en ese momento Que justo Harry Pasa por debajo Nos diga He vuelto Muy raro Muy raro Cosa que se agradece Pero me parece muy raro A ver Yo me pongo mucho A la pared ¡Uff! Que Es que Que camuflado No me lo esperaba nada ¡Difindo! Ay no Flipendo primero ¡Flipendo! ¡Difindo! ¿Sabéis por qué hago esto? Porque parece ser Que algo de la Play 2 De la Creta Se me quedó Y creo que Era Así Y por eso Lo estoy haciendo Con esta combinación Al revés Cuidado Que no vaya a ser Otra vez que te comas Con lo bien Que estaba todo curado Es como que no soportan Que tenga Toda la curación curada Tienen que siempre Hacerme daño En alguna cruz De Harry ¡Jolines! Muy bien Más toxics De estos Adorables Ah vaya Uno menos Nunca voy a entender Por qué aquel Que estaba Donde Hadrid Nunca se me moría Ese toxic Mira ahora se aleja Sabe que estoy ahí Me he cargado a su hermana Y dice No yo no quiero morir A ver Ahora tendrías que dejarme ¡Ah! ¡Claro! Tapadera En plan No salgo Pero cuando me estroesperes Te ataco Cerda Cerda Pero no te alejes Toma Ah pues mira Al final Esa que quería La vamos a conseguir Digo Yo estoy viendo eso Yo lo quiero Y como no Duendecillo Y caja de ahí Lógico ¿Qué te pensabas? Que no te había leído la mente Claro que sí Pensabas que yo iba a tirar recto Y que no me iba a dar cuenta De una cosa ¿Verdad que sí? Que aquí había Uy La maldita cámara Un cromo Que me iba a dejar No, no, no Jejeje Ay Cómo me subestimáis Eso sí Ahora va a estar repetido ¿Verdad? Un cromo de magos Sí Bueno Como dicen A Javi Tucci Más gente Si al menos está repetido También es bueno Porque en realidad Te van a dar otro Que no tengas Bueno Sí Pero si está menos repetido Es como que me gusta más A no ser que sea un cromo Que precisamente Te encante ¿No? Claro A ver si no me mato Venga Cuidado Que va a empezar a tirar ¿Ves? Y justo Se te cae En el momento Que más lo quieres Ahí Ahí justo Porque perfectamente Por la caída Se puede haber caído En el acantilado Por no Uno de desafíos Extra Un escudo Para desafíos A ver Ahí no Al revés Tengo la manía Hacelo al revés Y ahora Al cohorte Ahí No habrá más Plantuquis raras ¿No? Ay Dice gatear Hacia abajo Espérate Un escudo Para desafíos Si tenéis Nueve Como yo Es que habéis conseguido Todas como tiene que ser Si os falta alguna No habéis visto bien Mi guía Pues ya he revisado todo Así que Gatear dentro Todo cerrado Milimetrado En cuanto te detectan Es que estaba escuchando Un escudo de desafíos Mira Una plantuqui Y tiene ahí un cofre Me interesa mucho Pero no lo vamos a conseguir hoy Porque no tenemos incendio Profesora Lechuga Muy bien Potter Has conseguido aprender El encantamiento Difindo Sin embargo Aún no tienes La destreza necesaria Para enfrentarte A una tentácula Venenosa Bien Crecidita Crecidita Es una criatura Temible y venenosa Por favor Ven conmigo Parece que tengo Una mascarilla Ultra blanca Pegada en la cara De lo pálida Que se le ve A la pobre En fin Vamos a hablar Con ella Muy bien Te mereces Un sobresaliente 40 puntos Tiene que salir 40 puntos Esto es todo Por hoy Se acabó La clase Gracias Profesora Lechuga Soy amante Ah Me puedo usar Aquí la Poción ¿No? A lo mejor No eh Que a lo mejor Es una decoración Pero tenía toda la pinta Que se podía rellenar Aquí la poción Últimamente estoy teniendo Unos bugs muy raros Ya lo habéis visto Bueno Por nada Por aquí Hay que buscar La puerta de madera De aquí Y ale Y vamos a conseguir Los guantes Venga chicos Que vais a decir A la cama ¿No? De todos modos Estoy agotada Me voy a la cama Que novedad Venga Ron Dilo Venga Que te mueres de ganas No hay nada más Que podamos hacer Me voy a la cama Ay Que cansino Sois con esa frase Ya Y bueno Si me hace gracia Porque Es verdad Los pinos De toda la vida Son árboles De toda la vida De navidad Vale Pero Yo lo digo de verdad No sé por qué Mi cabeza Los Me los imagino Siempre de noche Con lucecitas Y se me hace raro Verlos Así tal cual Amontonados Y de día Y claro Como no es frecuente Ni verlos en tiendas Así Pues yo que sé Seguramente Esa lógica No me vino a la cabeza Sabiendo que es De toda la vida Claro Pues no Mi razonamiento En ese momento No daba de sí Ay Menos mal Que me lo tomo Con humor Y disfrutar Del paisaje Aquí están Estos guantes De las narices Guantes de piel De dragón Justo lo que buscaba Y tan Diente de dragón O sea Porque Ya habéis visto Cómo se le veía Ahí las Afiladas Últimamente Habéis visto Que se para Bastante el juego Efectivamente Finalizar el día Vamos a ver Como siempre Los puntos De cada casa Hufflepuff 90 puntos Gryffindor Siempre tiene que ganar Por supuesto Por supuesto 155 Ravenclaw 84 Slytherin 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 122 Perdedores No voy a decir nada Porque tengo bastantes amigos Que son de Slytherin Y por ellos Bueno Excepciones Excepciones Callejón Callejón Diagon Gringotts Siempre le voy a decir Que la versión De Playstation 1 Tiene Un minijuego Que si tienes que conseguir Las gemas Completamente Junto con las monedas Para conseguir Los tres cromos Con las tres monedas Que te va a pedir Hadrid Para comprar Los ingredientes Es de lo más complicado De esa versión De Playstation 1 Para mi De los minijuegos Más complicados Pero es gratificante Cuando te lo pasas Y dices Lo he conseguido Bueno Pues que básicamente Está nevando ¿No? ¿Estáis dando a entender? Muy bonito ¡Feliz Navidad! Lo mismo digo Fíjate Me han traído regalos ¿Y qué esperabas? ¿Navos? Si eso es lo que creo que es Son muy valiosas Y no hay muchas ¿Qué es? Es una capa De invisibilidad Seguro que sí Mira Headwind ha vuelto Ay Mi hembrita guapa Llevo un mensaje De Hermión Léelo Harry Hermión siempre Hay que leerle A ver Feliz Navidad Harry Feliz Navidad Ron Llevo desde que Hagrid mencionó A Nicolás Flamel Intentando averiguar Quién es Hace tiempo Que me pregunto Si la información Sobre Flamel No estará En la sección Prohibida De la biblioteca El problema Es que se necesita Una autorización De uno de los profesores Para acceder A los libros prohibidos Y sé que jamás Te lavará Creo que hay un libro Llamado Estudio de los últimos Avances en hechicería Que podría aclararnos Quién es Seguieras intentándolo Mientras yo no esté ¿Verdad? Envíame un búho Si averigüas algo Hasta pronto Hermión Qué bonica Pues ya sabemos Capa de invisibilidad Ser chicos malos Y pasarnos por el foro La normal Claro De eso se trata Un pastel de calabaza Que no me va a curar nada Ay Dios mío Nunca Voy a criticar Siempre también Este juego Con las curas Ay Bueno ya estaba Lleno ¿no? Sí, sí Estaba lleno Venga Harry Hermión ha dicho Que tenemos que encontrar Un estudio De los últimos Avances en hechicería En la sección Prohibida De la biblioteca Me han contado Que hay libros En la sección Prohibida Sobre una poderosa Magia oscura Que nunca se ha enseñado En Hogwarts Oscura Modo Jedi Sigue a Ron Hasta el segundo piso Venga Harry Gracias por traerme Los guantes de piel De dragón Toma un cromo De magos Esta voz es Super famosísima Ethelred El susceptible Medieval Fechas desconocidas Famoso por Ofenderse por nada Y maldecir A personas inocentes Murió en la trena La persona que se ofende Por nada Me encanta Vamos a leerlo Para ya tenerlo Entendido a Harry Se busca telescopio Caído de la torre De astronomía Visto en alguna parte De los tejados Si lo encontráis Contactar con este Tablón de anuncios Muy bien Y me he dado cuenta Que aunque tengas Las grajeas a tope Puedes seguir Utilizando El cofre aquel Que tienen siempre Que cada 10 10 grajeas Lo puedes abrir Y cerrar Y abrir y cerrar Y a veces puede caer Algún cromo Algún cromo Así que Bueno Si también puedo utilizarlo Para eso Y tengo suerte De que algún cromo Aparece no repetido Pues Hemos triunfado ¿No? Así que lo vamos a comprobar Con vosotros Para que veáis Que es cierto Ah vale Yo decía Ostras Podía haber utilizado La capa de invisibilidad Ahora Pero no Todavía no la puedo utilizar Porque entonces digo Si ya la tengo ¿Para qué me voy a esconder? Si me la puedo poner Y caminar tranquilamente ¿No? Vamos Harry Oye No No me has pillado Oye nada Morro de cerdo Oye Me tenía detrás Y nada Me he librado Por nada Me he librado Ok Pues esto Eso sí Para que salga el cromo A saber Vamos a tener que ir haciendo Bueno Al menos Ha cambiado A bombas fétidas Una grajea Chocolate Me conformo Con que me salga Un cromo Al menos uno ¿Sabes? Bueno También al menos Me cura todo El rayo Una rana Porfa Que me salga Aunque sea un cromo Aunque sea uno ¿Creéis que antes De que lleguemos A cero Me saldrá Aunque sea uno? Vamos a ver De momento No está saliendo Hígado Bombas boñiga Voy a tener Una gran colección De bombas boñiga Para vender A todos los alumnos De Hogwarts Y de bombas fétidas También Un pastel de calabaza Un pastel de caldero La última Un cromo de mago ¡Olé! A la última Ha salido uno Qué potra Ha tenido ahí Pues mucho mejor Mira Irrepetido Y tenía que ser El que se ofende Por nada Dos veces ya Pero habéis visto Sí que sale El cromo Sí que sale Sí que sale Vale Mucho ojo Harry No No Ni oye Ni leches Déjame Es como que a partir de aquí Por mucho que Te haya visto Siempre Nunca viene Hacia aquí Es como que aquí Se reinicia El Eh bueno Pues voy a romper Uno de estos Ya de paso Ay qué manía Me he acostumbrado tanto A poner el flipendo En el cuadrado Pues nada Lo cambio Vale Pues ya habéis visto Le podemos dar este mini uso A las grajeas De esta manera Pero qué guay Y justo en el último momento Que pensé No me va a salir nada No me va a salir nada Voy a probar otra vez Pero no creo que funcione Y si no ya lo corto Me da absolutamente igual Voy a hacer un guardado Por si acaso ¿Dónde era? No me acuerdo ¿Aquí? Sí Voy a hacer un guardado Vamos a ver Si otra vez Esa pared Se me abre automáticamente Porque efectivamente Sobre todo Neko también me dijo Lo mismo Que tendría que abrirse Efectivamente En cuanto me viera Es que por mucho Que me acerque Le dé a la X Me aleje Aunque me quede por aquí No hay forma De que se abra esto Nada Ron Tendrás que entrar En la sección prohibida Baja al segundo piso Y atraviesa La entrada De la biblioteca Gracias por el dato Y tú como siempre Grabando Diciendo que Lo has esforzado mucho Para que mucha gente Te aplauda De algo que no has hecho Estamos acostumbradísimos Ron Que hagas esto Segundo Todo está en la segunda planta El baño Cuando pasó Lo de Hermión Luego lo de encantamientos Y luego aquí también Lo de la sección prohibida Bueno Bueno No Ya está Ya está Ya está No quiero volverte a escuchar En mi vida Con el hígado Casualmente ha salido Ron ahí Harry Harry El libro que buscamos Lo leen alumnos Que estudian cursos avanzados De defensa Contra las artes oscuras Espero que la señora Pierce No esté en la biblioteca Deberías ponerte la capa Así podrías entrar En la sección prohibida Sin que te vean Luego nos vemos En la sala común Hoy es el capítulo Donde más Se está parando El juego Pero bueno Encuentra una copia De un estudio De los últimos avances De la hechicería Biblioteca sección prohibida Voy a guardar aquí Que no me fío Tengo entendido Que tengo que ir A hurtadillas Porque si corro Me van a escuchar ¿Ves? Ya está diciendo uno ¿Qué está pasando aquí? Pero puedes dejar De buguearte Aquí Lo he conseguido Me encanta Como ese No se ha dado cuenta De como he abierto La puerta Vale Acabo de guardar Hay alguien por aquí Ya te tengo ¿No? Ya te tengo ¿Qué está pasando aquí? Ok, esto tenía que pasar Es normal Ay, la gatita de Filch Vale, Harry Aquí estás a salvo De momento Parece muy sencillo Pero Es de los más complicados Sin duda De desafíos así Ay, encima La gata también Está por aquí Jolines ¿Qué demonios ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vamos ahora Uff Qué complicado Leches Aquí también había Un folio bruti Libros voladores Estos tomos pesados Pueden salir disparados De las estanterías De la biblioteca Sobre todo En la sección prohibida Puedes atontarlos Con el hechizo flipendo No obstante También son fácilmente Inflamables Eh, también me aconsejaron Que mirara las páginas Pero de momento Solo tengo estas Sobre todo Me dijeron que cuando Consiguiera la del troll Digo Me estoy asustando Porque no estoy encontrando La del troll Este creo que no lo hemos leído ¿No? ¿El gitrash? No el gitrash No lo hemos leído Que este salió En el anterior capítulo Un espíritu parecido A un perro espantoso Que puede ir solo O en manadas Es gris claro Y tiene los ojos blancos Y brillantes A los gritaes Solo les asusta El fuego O la luz que emana Desde una varita Por el hechizo Lumos ¿Qué? Las tortugas cansinas También Pues sí Neko Tenías toda la razón Vamos Que había más Y no hemos leído El kufliplof El kufiplof O lo que sea Los kufiplof Setas de los gnomos Son para ellos Una exquisitez Parecen setas rosadas Y carnosas Cubiertas de algunas cerdas Nebulosas Despliegan unos tenáculos Membranosos Para palpar el suelo En busca de su comida favorita Lombrices Atonta los kufu klops Con un hechizo flipendo Y después Córtalas con difindo Nada Los trolls Y ya está Espero que esas sean las páginas Que tú también querías ver Neko Y que ahora me digas Pues no Te faltan cuatro más O cosas raras Cuidado que a lo mejor Aquí sí que hay Prefectos Y estoy tranquilo Vamos Cromo Es normal que no se me vea Porque tengo la capa Un cromo de magos Bien Perpetua fancourt 1900-1991 Bruja que inventó el lunascopio El lunascopio Parece que tenga un láser ahí O es como si fuera Un sable láser Pero que se lo está poniendo así Reconozco que esta canción Aunque diera un poquito De mal rollo A mí me gusta mucho Esta banda sonora Eso sí La utilizan en todos los Harrys En todos Uhhh Ya no puedo volver por aquí Vale, gracias Aclarado, ¿eh? Automáticamente Cuando salga la cinemática De los libros Y a Harry Ya no tendrá la capa Uy, parecéis muy inocentes Pero no me fío de vosotros Busca, busca Pescado Sabor a sardina Maldita cámara Sabor a espinacas Ah, mira También aquí hay de buscar Yo lo voy haciendo Porque haré lo de los cofres Al menos lo voy a ir haciendo Porque si encima estoy malherido Pues me puedo curar también No, vale Y por aquí Cuidado con los libros, Harry Aquí, mira Y aquí No Y aquí Sí Menos mal que cuando Os lo está buscando No da por válido Que el libro me arroje Ahora sí Ahora sí ¿Ves? Ay Ya os digo yo Que aquí Que tengas la vida Muy llena Es muy raro Puedo subir Y ahora por aquí Claro Cuidado que había uno por aquí Vale Sube, sube, sube Más del otro lado Aquí Sí Ahora no lo haces Ah No me fío de vosotros Libros Seguro que me vais a atacar A traición ¿Veis? Es que Es que ya lo sabía No me veo Ah, vale Pensaba que tenía la capa de mi seguridad Porque no puedo Vuelvo a subir Vuelvo a subir Te he dicho Gracias Ahora Quiero que me apuntes Aquí No Al flipendo Ahí Madre mía Vale Me ha empujado un poco eso Ok ¿Veis lo que hace? Como que quiere Darte a entender Que no se va a agarrar Y cuando quiere Lo hace Puñetero Uff Qué miedo Ahora debería haber Otro ascensor Sube Puente por aquí Vamos a ver Cómo sale esto Vale Se ha agarrado Puñetero Que le gusta Hacer drama De que no se agarra Maldito Cómo le encanta Hacerme sufrir Cuidado con el libro Lo que yo decía ¿Te acuerdas que te lo dije Neko Me va a costar más El troll Que las plataformas Ocarme del árbol Te lo dije o no te lo dije Vaya por Dios Estoy Entrándose a hablar Menudo capítulo De Tomb Raider De estrategia Para esconderse Un pastel de calabaza Bueno Estoy todo curado Qué bonito Esto qué es Más cura Por si pensaban Que me habían dado Una paliza Un pastel de calabaza Hay dos ¿No? Mira Un book Ya está No es que hayan dos Es un book Pues no hay más Tiene que ser aquí Vale Segundo piso Sala de lectura Pasando a la biblioteca Allí en anexo Cruzando el retrato Lo tengo Sí Yo no lo sé eso Pero ahora vamos a ver Si es verdad Que lo tengo yo también Tengo el Lumos Sí Venga Pues que Va a haber Nuestras fantasmas Favoritas Ahí están Lumos A tope Enciéndelo ya Enciéndelo ya Es raro Porque me tendría Que salir Como Una raya De que me De que es un jefe Y no me está saliendo Quiero pensar Que me las voy a cargar Igualmente Dale Dale a este también Una ha desaparecido Vamos a ver Si la otra también Pues sí Y me ha desbloqueado Esto Lo voy a utilizar En la parte Donde se ve El flipendo Cámara Ahí estás Se podía haber agarrado Y no le ha dado La gana Esta vez A ver Vale Lo quiere ir rectito Pues tome Que no me están sirviendo Para nada Pero bueno Ah vale Me ha desbloqueado Esa parte Con libros Vale Vamos al otro Pensaba que solo había uno Pero han puesto dos De espotrificación Espongificación Pero Era recto Era recto No No jodas Harry Era recto Espongificación Un pastel de calabaza Un pastel de calabaza No hay nada de búsqueda Tampoco aquí De grajeas Por lo que veo Así que Pues bajo Vale Vamos a buscar La zona Donde se supone Que hemos abierto Que tiene pinta De ser esa Voy a un guardado Y tiene que haber aquí Un flipendo Para pulsar Ahí estás Y dale Quiero el flipendo Cámara Cámara Maldita Aquí Y ahora vamos a hacer Las mismas clases Que nos hicieron hacer De flipendo Del primer capítulo Con el hombre De las varitas Por este cacharro Vamos Cuidado con los libros Harry Voy Lo digo Y me pasa Otro más Otro más Otro más Otro más Bien Y hay una escalera allí Y por lo que estoy viendo Algo de un lumus Puede ser Voy a guardar Se supone Que está ahora En este lado Que sí que hay un prefecto Que listos son Escaleras Muy bien No te ha visto Perfectamente Y ahora Aquí estás Lo sí El lumus No te lo pone Aquí cerca Te lo pone En el otro lado Para que Te encuentres Al prefecto Claro No te lo van a poner Fácil ¿No? Madre mía Pues yo Voy a hacer otro guardado Por aquí Y voy a intentar Saltármelo con carrerilla Eso es Ahora para que Está aquí el prefecto Uf Menos mal que no Y ahora Ah mira No me digas Que el libro Que buscan Es este O es de algo Del folio bruti Qué casualidad Que el libro Concreto Tiene que estar Ahí arriba Y en esa estante ¿Qué necesidad De poner solo Un libro Ahí Tan arriba Solo uno Uno Ya tengo que hacer Todo otra vez Cuando tenga que volver Qué rasco A ver Cúrate Anda Al menos así Cuando empecemos El capítulo 9 Estarás curado Un pastel de calabaza Que no te curará todo Creo Ah pues sí Muy bien Pues yo creo que lo voy a dejar Por aquí Sí Me choca Porque perfectamente Creo que el libro Puede dejarlo En alguna estantería Y decir Justo es el que estaba buscando El de esta esquina Pero justo ahí Ahí Con el libro Así No sé No sé Muy chocante Pues se lo vamos a dejar aquí Vive Deja vivir Y que tus nalgas Lo disfruten Suscríbete Dale like Pon la parte que más te ha gustado Y nos vemos en el capítulo 9 ¡Wiiiif! ¡Wiiiif! ¡Wiiiif!